De nada sirve que lo tengas rubio natural, si lo traes todo enredado, ay no, que asqui, se te cae el cabello, verdad, no, no me digas que no, si mira el puño de pelos que tengo en la mano, ay, que asqui. Thank you, next, next, thank you, next, next, thank you, de hecho dicen que me parezco a ella, un poco. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Bueno ya, pues, que tanto miras, ay es que no dejas de quitarme la mirada de encima, o sea, me siento acosada. Que, que el olor de mi perfume te molesta, ay no, o sea, pero porque te molesta si huele telly, telly, telly. O sea, si huele un poquito dulce, pero no es hostigoso. Mira, a ver, te explico, o sea, porque se ve que tú no sabes nada de perfumes, sus notas de salida son pera, frambuesa y toronja, sus notas de corazón son orquídea, vainilla y lirio de los valles. Por eso huele como que dulcecito y sus notas de salida son malvavisco y almiscle, o sea, tú te imaginas el malvavisco en un perfume. Por eso es que huele un poco dulce, pero no es hostigoso. Lo que pasa es que yo creo que tú no estás acostumbrada a usar perfumes. Además, ay, ya te diste cuenta como huele el salón, o sea, que asqui, el salón huele a pies, axila, ay no, a sudor, porque mira, esos chamacos de ahí atrás se la viven jugando con el balón como locos. O sea, es que yo no entiendo qué es lo que le ven al balón, porque van atrás del balón corriendo todo el tiempo. Qué aburrido, ¿no? Bueno, ya, ya deja de estarme mirando. Bueno, pues a ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Es que ya me hostigaste, pero dime qué quieres. Ah, ¿qué por qué me estoy peinando? Ay, porque me aburre la clase de inglés. Sí, es que además yo ya sé hablar inglés. O sea, hasta francés hablo. Una vez que estuve un año de internado en un colegio en Francia, entonces, pues ya, o sea, es como que aburrido para mí esto. Lo bueno que el maestro me deja, pues, hacer lo que yo quiera aquí en el salón, pero siempre calladita. Por eso es que hablo así, bajito, 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 bajito. ¿Verdad, profe? ¿Ya viste? ¿Ya viste? O sea, soy su consen, soy su consen. Ajá, entonces, ¿qué es lo que quieres? Oh, ¿quieres que te peine? ¿Quieres que juegue con tu cabello? Pues, no sé, bebé, déjame pensarlo. Bueno, sí, está bien, estoy un poco aburrida y la verdad es que me relaja un montón jugar con el cabello de las personas. Pero, no sé, primero déjame inspeccionar tu cabello porque ¿qué tal que traes piojos? Ay, no, hay gente piojosa, yo no peino. A ver, pon tu cabecita por aquí. Por aquí, 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 por aquí. Ok. Pues, sí, debo reconocer que el color de tu cabello, eso es bastante lindo, o sea, rubiecito, ¿no? Pero de seguro te lo pintas, yo creo que te lo pintas, no creo que sea natural. si es rubio natural en serio así naciste ay pero se te vería mejor si te lo dejas largo o sea porque está cortito pareces hombre pero bueno a ver déjame ver si no tienes piojos porque ya supiste lo que pasó en el salón de junto si es que también las chicas como que se acarician el cabello y eso las relaja de los estresantes maestros de esta escuela y entonces una se dio cuenta que su amiga tenía piojos ay no creo que hasta traía garrapatas si no es que porque ni siquiera bañan a sus perros ay no y duermen con ellos o sea yo si duermo con mi perro conoces la raza pomeranian no sabes o sea no sabes que es una raza pomeranian bebé déjame sacar mi iphone y te la enseño mira esta esta es la raza pomeranian o sea ay no todas las celebridades tienen una bueno anyway yo duermo con mi perrito pero siempre lo baño o sea lo baño de que diario sabes ay no 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 creo que no creo que tú no tienes piojos está bien te voy a peinar como no no ni creas que voy a usar este peinecito contigo o sea no porque que tal que no traes piojos pero tienes caspa ay no 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 lo siento tú traes algún peine no o sea eres de esas niñas que no cargan ni peine ni maquillaje ni nada verdad o sea más que libros cuadernos calculadora o sea todo eso no ay que flojera no nada nada no te preocupes yo traigo un peine ay no no traigo otro peine pero bueno para que veas que soy buena onda te voy a peinar con este pero antes lo voy a desinfectar es que uno nunca sabe o sea uno nunca sabe ay no bueno a ver vamos a cepillar ay como que lo tienes muy enredado o sea mira se traba ay no yo creo que me vas a romper las cerdas de mi cepillo no te digo o sea de nada sirve que lo tengas rubio natural si lo traes todo enredado ay no que asqui ay no sabes que ya me acordé que si traigo otro cepillo pero es como para darle calor al cabello ese me va a servir para desenredártelo y para alisártelo porque ay no mira o sea no sé si estos son chinos rizos y lo tienes lacio o sea no se le ve forma a tu cabello está bonito eso sí está bonito pero no no se le ve forma bueno bueno con este voy a intentar desenredar tu cabello a ver si es que como este tiene calor o sea hace que se te alice y al mismo tiempo te lo desenreda aún así no está funcionando ay ya sé que te estoy jalando pero es que la belleza cuesta bebé o sea como comprendes que no te voy a jalar a ver si tienes un montón de nudos ay no ¿sabes qué? esto tampoco funciona no 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 está funcionando ay ay no aparte que asqui mira cuántos pelos se te cae el cabello ¿verdad? no no me digas que no si mira el puño de pelos que tengo en la mano ay que asqui ¿cómo? que es cabello negro y tú tienes el cabello rubio ah oh sí no no ya me acordé que lo usé con Mariana sí lo usé con Mariana ayer y de seguro le dejó sus pelos negros ahí porque yo no a mí no se me cae el cabello ay no jamás jamás sí fue Mariana ay ya no se lo voy a prestar bueno a ver ya sé ya sé este spray me va a ayudar a desenredarte el cabello sí mira este tiene aceite de coco y de ricino vas a ver cómo te lo va a desenredar era lo que hacía falta un aceitito porque ya ya se te está desenredando bueno sabes qué muy lindo tu cabello y todo ya se ve brillosito o sea ya se le ve forma pero tienes muchas orzuelas estás muy orzueluda bebé mira estas puntas que asqui si quieres te lo corto bueno más bien te lo puedo despuntar o sea no pienses que te lo voy a cortar así más chiquito de lo que traes porque pues porque no te verías tan bien entonces te quito las puntas bueno justo aquí por aquí por aquí por aquí por aquí tengo unas tijeras claro que son las que ocupo para la clase o sea tú piensas que yo voy a traer unas tijeras profesionales al salón bueno voy a comenzar a despuntártelo nunca en mi vida lo he hecho pero siempre hay una primera vez ok y no te preocupes que te va a quedar lindo un poquito tranquilo relax 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 a ver vamos a cortar aquí un poquito ahora por acá hay hace cuánto tiempo no te lo despuntabas ay pues no parece parece como que ya tenías como 10 años sin despuntarte el cabello por eso no te crece o sea por eso no te crece mira ves mi cabello ya viste mi largo o sea yo me lo despunto cada dos semanas y uso los mejores shampoos y acondicionadores tú que shampoos 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 es en serio es en serio no ahora entiendo porque tienes el cabello así o sea tus productos llevan parabenos llevan sales yo creo que hasta amoníaco ay no 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 por eso está así tu pelo no sé no sé hay que invertirle o sea hay que invertirle la belleza cuesta pues ya está compañera o sea la verdad es que te quedó lindo no te corte mucho no 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 y te das cuenta como brilla o sea brillas brillas aunque sea del cabello pero brillas algo es algo no no de nada cuando quieras te vuelvo a peinar sí claro sí nada más que la próxima vez traes tus cositas tu peinecito tus aceites o sea todo no porque o sea soy buena onda pero pues tampoco te aproveches mira para que veas que me caes bien te voy a poner esta liguita es una donita de osito está súper mona ¿verdad? ay ya lo sé mira que tierno te lo voy a poner por aquí 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 oh my god creo que te dejé unas partes más cortas que otras porque es que se te salen ay no pero ya crecerá es cabello y el cabello crece ahora sí ¿en qué estaba? oh ya me acordé otra vez tú otra vez tú o sea te voy a regalar una foto o algo ¿no? un autógrafo ¿por qué no dejas de verme? ahora quieres que te preste mi perfume o sea quieres que te ponga un poquito de mi perfume no que era muy dulce no que hostigaba ay ya pero para que veas que soy buena onda ahí te va solo poquito y solo esta vez ¿ok? porque es caro o sea cuesta caro es un perfume de marca ¿conoces a Ariana Grande? si no no sabes quién es no sabes quién es o sea es la que canta thank you next next thank you next next thank you de hecho dicen que me parezco a ella un poco anyway ¿la conoces? la canción sí ah bueno pues ella es Ariana Grande o sea ella te voy a poner un poquito nada más porque a veces siento yo que apestas un poco que apestas un poco que apestas un poco que apestas un poco que apestas un poco